Bueno, antes de empezar con este video te recomiendo suscribirte a mi canal y a la campanita de notificaciones para poder ser saludado en cada uno de mis videos. Los primeros 5 comentarios en comentar en el video van a ser saludados. Ya diciendo esto los dejo con el video. Bueno chicos, ¿cómo están todos? Disculpen si mi voz se escucha medio raro, es que estoy muy mal en la garganta. Hoy les traigo un nuevo tutorial, les traigo un tutorial de letras que es el que publiqué en Twitter por acá, les voy a estar dejando la imagen. Y primero vamos a ir a foto editor y vamos a hacer las letras. Vamos a poner nuevo. Ok, y vamos a ir a donde dice texto imagen. Más texto. Esta fuente que voy a usar está en mi pack de fuentes. Se llama, a ver, esperen, vamos atrás. Mega. Mega downloads. Acá, new font pack. Es el último que subí. Y la fuente se llama Jersey Sharp. O Jersey Sharp, no sé cómo se pronuncia. Me vamos a poner un interletrado de 0 o de 1, menos 1. Lo ponemos aplicar y acá ponemos nuevo. Porque esto va a ser para miniatura. Ponemos nuevo. Vamos atrás y ponemos estilo. 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 Uy, ahí está. Estilo. Y así es corrector. Y ahora guardamos. Todo en PNG. Ahora voy a pasar a PC Touch y nos vemos ahí, chicos. Bueno, y una vez estando en PC Touch, vamos a añadir las letras. Vamos a poner capa de fotografía, biblioteca de fotografía, lo clásico, ¿no? Vamos a galería. Y vamos a donde dice nuevo. Y después lo vamos a agrandar para que sea bien lo que hacemos. Lo vamos a poner bien acá en medio. Ahí, perfecto. Vamos a duplicar capa. Seleccionamos píxeles. No, esperen. Ahora sí. Deseleccionamos. Ponemos capa vacía. Esta capa vacía la ponemos en blanco. O en... Sí, en blanco. Ahora sí. La capa de nuevo, la segunda. Le ponemos seleccionar píxeles. Vamos arriba. En la capa blanca vamos a dar donde está este lápiz. Vamos a dar donde dice cortar. Y bueno, no se va a notar mucho, pero ahora van a poner fx, sombra paralela. Le van a dar en desenfocar cero. En distancia 15. A ver. No. Un poco más. Le van a dar en distancia 25 más o menos. Ahí está 25. Ahora vamos a dar donde dice fx, estilizar, ondulación. Vamos a poner bien acá en medio. Y vamos a poner una amplitud de 20. Y una lineatura de 5. A ver. Un poco menos de amplitud. Ahí está. Una amplitud de 13 vamos a poner. Lineatura de 7. Ahora vamos a dar en la capa de arriba en la que estamos trabajando últimamente. Vamos a dar en extraer. Deseleccionamos capa. Y a esta capa de abajo le vamos a poner un color que nos guste. Yo lo vamos a dar en seleccionar píxeles. Yo le voy a dar un verde. Un verde así. Por si ustedes quieren poner el mismo color sería así las configuraciones. 157 tonos, 100 de saturación y 86 de brillo. Damos en deseleccionar capa. Y ahora esto le vamos a superponer. O en multiplicar y le bajamos la opacidad al 15. Ahora esta capa la juntamos. Duplicamos otra vez. Damos FX. Posterizar color. No esperen. Ahora juntamos de nuevo. Disculpen. Vamos a hacer el mismo proceso que hicimos antes. Ponemos una capa en relleno y trazo. Un color blanco. Seleccionamos la capa de abajo y cortamos igual que antes. Es lo mismo. Nada más que yo me enrede no sé por qué. Ponemos deseleccionar. Ahora ponemos de nuevo sombra paralela. Y le damos una sombra 55. O sea en ángulo 55 y una distancia vamos a poner 30 ahora. Y hacemos lo mismo que antes. Vamos a dar. Acá donde dice. Extraer. No esperen que. Ahora si lo hago de nuevo. Y vamos a ver donde dice extraer. Le seleccionamos capa. Y esto también le damos en multiplicar. Ahora si. Ahora si combinamos. Y damos ahora en duplicar capa. Seleccionamos píxeles. Vamos donde dice FX. Y le vamos a dar en donde dice posterizar color. Ahora si. Más o menos. Al 3. Esto le vamos a dar en multiplicar. Y más o menos al 10. Y ahora por último. Vamos a duplicar capa últimamente. Vamos a poner artístico. Comic. Esto al máximo. Bordes al máximo. Los bordes se lo bajan un poco. Como el 40. Intensión máximo. Intensión máximo. Y color. Le vamos a mojar un poco también. Ahí. Esto también lo podemos multiplicar. Al 10. No al 20. Vamos a ponerle. Seleccionamos capas. Ahora duplicamos esta capa. Esta de acá abajo la bajamos un poco. Y vamos donde dice. Sobre iluminación. Oscuros. No. No era este. Perdón. Donde dice. A ver. Brillo y contraste. Brillo le bajamos un poco. Y contraste. También. Ahí. Menos 50. Y menos 50. Ahora si. Combinamos capas. Y le vamos a dar. Regen y trazo. Trazo negro. Unas dos o tres veces. Para que quede bien. Una más le vamos a dar. Y bueno. Ahí ya tendrían lo que son las letras. La verdad son simples. Pero están bastante buenas. Porque tienen como un toque adentro. Que ninguna otra tienen. Y bueno chicos. Hasta acá el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Ahora les voy a estar dejando por pantalla. Unas imágenes. De unas letras que estoy haciendo últimamente. Y que si ustedes quieren tutorial de esas letras. Que ya muchos me la pidieron. Tenemos que llegar. En este video. Tenemos que llegar a 200 likes. Ya sé que es muchísimo. Pero si llegamos. Yo voy a hacer el tutorial tranquilamente. Porque mucha gente quiere esas letras. Así que. Si llegamos a 200 likes. Voy a hacer el tutorial de estas letras. Que estarán viendo en pantalla. Y eso chicos. Espero que les haya gustado muchísimo el video. No olviden compartirlo con sus amigos. Suscribirse. Si no lo están todavía. Y yo soy Gio chicos. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video